Buenas noches No te molestes Ella solo me llama para saludarme a veces Yo soy solo el pasado, no debes temer, no protestes No puedes evitar que su boca me extrañe a veces No me extrañe a veces Pues no te olvides No te enseñe y estuve yo Pues no te olvides Aunque no veas que no Lo que hace contigo Lo aprendió conmigo La manda a quien te gusta a ti No sabe de mi Lo que hace contigo Lo aprendió conmigo Todo es aunque te gustó Se lo enseñe yo Lo que hace contigo Lo aprendió conmigo No te olvides No te olvides Aunque no veas que no Lo que hace contigo Lo aprendió conmigo La manda a quien te gusta a ti La sabe de mi Lo que hace contigo Lo aprendió conmigo Todo es aunque te gustó Se lo enseñe yo Todo es aunque te gustó No te olvides No te olvides Y yo 'T Ona Todo es tranquila Prepárate, 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 prepárate Ahí, prepárate, me lo que más me da, me voy ¿A dónde? A mi casa Me voy, me voy, me voy Para mi casa, para mi casa, para mi casa Si tú quieres, yo voy para el mal día Si tú quieres, me voy contigo Mami, si tú quieres, yo voy para la gloria Si tú quieres, voy a ir contigo Ya sacamos la fiesta, y en la calle no hay nada Pero tú estás para cosas, y yo no estoy para nada Vamos a ponernos de acuerdo, pero no queremos lo mismo No puedo seguir para casa, o puedo mirarte el ritmo Dime qué quieres hacer, porque no tengo tiempo No me asombre si te tiro el coro en un momento Me voy, me voy, me voy, me voy Pa' mi casa, pa' tu casa, pa' mi casa Pa' ti Tu casa Es la mía Es la vida Mamita No me la agotéis, ¿eh? Me va Escouto No me la agotéis El sabor No es el sentido de moña 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 Pero bueno, escuchen bien las mujeres solteras presentes esta noche. Él tiene lancha, camioneta, pileta, es importante. Es papaluchón y está soltero. Y tiene sueño. Y tiene mucho, mucho, mucho sueño. Pero está pasando un momento porque la ex le metió los cuernos y está triste. No, 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 no le conté de vuelta eso. Bueno, vino romántico pero triste. Escuchen, dice así. ¡Escucha! ¡Ah, retriste! ¡Ah, mi que trinco! Caramelo de chocolate, la tierra, papá, me decía. Un peor o no de vitrina, no llame así. Como azúcar en polvo, no llame así. Eres tú mi rey, eres mi bebé. Mi bebéito. ¿Sí la sabían, eh? Sí. ¡Ah! ¡Cucha, escucha! ¡Escucha! No de las medias, remarijas, tomo todo lo que es. No me importa un así, no me importa una mierda. Se va a sacar la mesera, dice la tepera y todo lo que quiera. Y digo, no, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? ¿Vos sabés que así no era? Es que así no era. ¿Era así? Bueno, vamos a hacerlo así. Y tomamos del pico, pico, pico. Pico, 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 lo voy a hacer. Y todo, 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 todo. Y todo, 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 todo. ¡Hey, hey, hey, hey! Yo quiero ganar más, pero en baja calidad. ¿Cómo? Y ya a mí me dijo que no quiero dar. Amatita loca, una recatada. ¡Chavo, chavo! Y los aplausos para Dante, che. ¿Cómo está, Portillo? Está un poquito triste, perdónenlo. La estoy olvidando. Se olvidó por dos minutos. ¿Y te dejó? ¿Con todo lo que haces, te dejó? Escuchá, yo cuando perdía, le he cantado al oído para volver. ¡Eh, romántico! Cubrir los sangres. ¿Pasito de papi? ¿Pasito de papi? Yo te la paso, pero vos cantaré despacito. ¿Te parece? Vos probá. Escuchá, escuchá. Acá para que le dices, ¿sabés? Bonita, tan bella y sencilla su cara bonita. Me parece que me enamoré. Bonita. No vuelve nada, no vuelve esa hora. Buenas noches, papá. Ah, viniste. ¿Tenés otra mantasa? A ver, a ver, a ver. Escuchá. Escuchá. ¿Qué hagan ahí, vino la muera de ese perro? Escuchá. Pero todo arriba, todo arriba, todo arriba. No vuelve nada, todo arriba. Y bien, y vas a... Pero, mami, me dejaste tan solo. Y que pienso cada día que enrolo y que enrolo. En una parte, tus iniciales de mi mente gozaran. Y ahora te me hace la divina, divina, cuando te cruzamos la esquina. Y me acuerdo tu grito Diciendo Y ahora te me hace la divina Cuando te cruzas por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo Y ahora te me hace la divina Y te me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una más que a otra Me la voy a llevar a toda Un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos tirando un selfie Seichis Que sonrían a que ya le metí Un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos tirando un selfie Seichis Que sonrían a que sonrían Me gusta mucho la Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Que si miran un VIP Me podré cortar ahí, mono Chicas, no nadie está enamorado No nadie está enamorado Pero si no podés con una ¿Para qué querés tanta? ¿Querés saber pa' qué, mono? Me la voy a llevar a toda Por un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos tirando un selfie Seichis Que sonrían a que ya le metí En un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos tirando un selfie Seichis Inquietame, Claudio Yo estoy despenado, perro Y si te gustan los cacos Yo me pregunto Por qué el otro es tan grato Ella me dice celular Porque le doy contacto Tapo y lo dono Y ella quiere fumar robo Y yo que ya vengo Sería trioso Esa mañana la conozco Después tu pista No me doy la foto Ahí tiene, ahí tiene. Este es un mensaje del Ministerio de Educación. Fuertes los aplausos para Dante, por favor. Hermoso, hermoso. Bueno, Milo. Mirá que está saliendo televisado, capaz que te ve. Ahora le contás. Ah, ya está, ya perdió. Pero bueno, bien, Milo, bien. Está un poquito triste, pero no se notó, ¿no? ¿Se notó mucho? No se notó nada, va bien. ¿Qué? Sí, el que está triste de estar al lado, ya no vi la cara. No. Cara de culo que tiene, loco. ¿Eh? Sí. Saludos para las reinas, las princesas. ¿Eh? Muy bonitas todas. Disculpen que estamos acá y no pudimos saludar a las santas. Pero bueno, le voy a presentar al otro que miren la cara que tiene. Se enoja porque nunca sale en la selfie. Y bueno, si nunca, nunca me agrada. Una pantalla de no sé cuánto, imposible. Entre ustedes dos nomás se saca la selfie. Él tiene 26 años. Chiquito. No le gusta nada, es lo que hace Dante. La música nueva no le gusta nada. Le gusta la cumbia y el chamamé, lo único. Ah, bueno. Se lo presento. Se llama Leandro, toca el acordeón con nosotros. Es el novio de mi hermana, así que se guardan los gritos. Ah, como las enganché, ¿eh? Griten para adentro, griten para adentro. Y yo le cuento a todo. Escuchame una cosa, vos escuchame una cosa. ¿Qué? ¿Para qué nos llamaron nosotros? Las fiestas de Durán nos dijeron a ustedes le ponen onda, entonces ustedes tocan cumbia, así que... Claro, nosotros tocamos cumbia. ¿A qué venimos? Le metemos cumbia. Dice, escuchá. Depacito, 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 depacito. Dice, escuchá. Cumbia, cumbia. ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Tranquilizáte que... Gracias, gracias. Te juro que no tengo 26, tengo 31, pero bueno. A mí me gustan los viejos, mirá. Escuchá, escuchá. ¿Escuchá? ¿De gusta el Cali? No, no, quise decir eso. El ritmo viejo, dice. Pero si Cali tiene 30 años recién. El ritmo viejo, te gusta, explícate bien. Dale, dale, dale. ¿Cree que te acompañe el maestro? Me calenté con un viejo. Escuchá, escuchá. Dale, 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 acompañame. Le estamos jugando el show al Mago Black, te aviso. La presa, bueno, sí, para otras cosas, no para tocar cumbia. Dale, viejo, metele. ¿Le metemos? Dice, dice. Ahora sí, escuchá. Sí, escuchá. ¡Arma! 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 Fuertes los aplausos, por favor, para Leandro. ¡Chao, chao, chao, chao! ¿Ya te vas? ¡Ya te vas! ¿Ya te vas? ¡No! Pará, pará, pará. Escuchá, es la fiesta del Durano, nada que veo con la chica. ¿No es tu cumpleaños, Andy? Preguntale si tiene novio, por lo menos, ¿sí? ¿Atenasí? Ahí está. Tiene ganas de bailar encima, ¿eh? A ver. ¿Cómo es su nombre, señorita? Aldana, muchas gracias por la buena onda. ¿Usted es la vicepresidenta? No venimos más, don. No, no venimos más. Como dijo Messi, anda para allá, ¿vó? ¿Qué haces vos? No venimos más, no venimos más. ¿Verdad que nos puede sacar? Gracias por su buena onda, por favor. Gracias. No, no venimos más allá, ¿vó? Ah, pará. Les dije que les gusta la currícula chavamente. Ese es de Dante, por las guampas. Todo a mí, todo a mí. Todo a mí, todo a mí, todo a mí. ¡Vamos! 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 La verdad que nos encantó estar con usted. Bueno, por los que no saben. Hacemos chistes también. Algo más o menos conozco de Durazno. Yo era verdulero. De verdad. Y los primeros que salen en la producción son de acá, de Paón. No te crees, mi hija. Sí, no me crees. Después me dijeron que agullaba y estoy acá. El primero es Bruce Lee. Bambi, ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos? ¿Le metemos cumbia? Seguimos. Dice, escuchá. Dice, escuchá. Dice, escuchá. ¿Cómo se la dice? Que ya todo el mundo la conoce. Ella es soltera y quiere el ron. Cree que la toque, toque, toque. Y a ver, a ver, ¿cómo dice qué? ¡Casa cumbia! Y hay mucha demencia en la costa de afuera. Tiene lo que vamos a hacer. Con mucha demencia dentro de mis sistemas. Tiene lo que vamos a hacer. Hay un pari, después el pari, que se llama la serie pari. ¿Con quién? Escolta mi amica el pari. ¿Con quién? Es también mi amica el pari. Hay un pari, después el pari, que se llama la serie pari. ¿Con quién? Escolta mi amica el pari. ¿Con quién? Quiero cambiar el olarak en la hoste pari. Yo llamo Cristina, 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 Cristina. Yo llamo Cristina, 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 Cristina. ¡Viva! Y me llamo Cristina, de una forma repentina. Y ya han 단 el after pari, con su mierda la matica. Mimisa Gene Tomben esaestra出a. ¿Con mi amica el pari, que se llama laashed pari. ¿Con quién? Y estoy en mi compadre ¿Con quién? Y es la campeonina marina ¿Algo, pari? Después del pari ¿Quién se llama la ferro? ¿Con quién? Y estoy en mi compadre ¿Con quién? Y es la campeonina marina ¡Cumbia! ¡Buena, guapa! Estoy soltero, amigo También le digo dónde voy Por si la mochi Ya se acabó la peleadera En los cachos Soltero, porque lo quiero Y tú, por feroz Estoy soltero Por si te gustó Que me renuncie Que no nacheros Estoy soltero Por si te gustó Que me renuncie Que no nacheros Mami, ¿qué no quieres? Que aquí llegó tu tiburón Yo quiero pelearte Y fumar el rumbo Ver lo que ponte ese pantalón Yo quiero pelearte Y fumar el rumbo Ver lo que ponte ese pantalón Yo quiero pelearte Pelearte, pelearte Pelearte Oh, que se creen Vaya cumbia Y que no todo el mundo Con las palmas arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Palmas y palmas Y palmas arriba Porque aquí Que llega bambal Y escucha Saroso ¿Qué le pasa a la chica? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué le pasa a esa niña? Porque ella no baila Con las marenitas Que no te dice A su mami Que sí Que baile a la chica Sí, sí Que baile a esa niña Sí, sí Que quiere bailar Con la, con la, con la, con la Sí, sí Sí, sí ¡Uy! Toca, toca Cerrado, vamos a tener Ese piano, papá ¡Viva! ¡Eso tú! Buenoche, buenoche ¡Enterra, dices! ¡Ese ta la quisra cordial! ¡Ese aquí era! ¡Ese odio el mamá! ¡Suéltalo! ¡Uy! Sí, 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 sí. ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? ¡Ajá! Gracias. Porque les vamos a presentar a todas ustedes esta noche... A la caja. A la caja. Hola. ¿Se lo presento? Sí. Yo les voy a presentar... ¿Quién quiere? ¿Se llama Chantín? ¡Jolizaca! 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 ¡Hey! ¡Fuerte de un aplauso para Charly, por favor! ¿Está bien, Gato? Sí, señor 16 años que vive bien en el piso Charlie con el gatito Culpa de ustedes Sí, señor, decía que no aumentó de peso Sí, también Está acostumbrado Bueno, ¿cómo seguimos, che? Por favor ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¡Ya nos vamos! Frío, 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 frío No se escucha nada ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¡Ah! Bueno Ahora sí A toda la gente linda de Pavón y de toda la zona Lamentablemente la mala noticia me tocaba a mí Se van a enojar siempre conmigo Pero estamos entrando en la parte final de nuestro show Y antes de despedirnos queríamos agradecerles a todos ustedes Por el respeto Por el cariño Por los aplausos Por la buena onda de todos De todo corazón Le decimos muchísimas gracias De parte mía Y de todos estos locos lindos que venimos viajando mucho Y que culpa de ustedes tenemos mucho trabajo Estamos súper, pero súper contentos Y Queríamos Desearles feliz navidad Y feliz año nuevo para todos los presentes Que pasen muy, pero muy bien con la familia Y con la gente que los quiere ¿Sí? Gracias de todo corazón A todos A la señorita por confiar a nosotros Gracias A toda la gente que compone la fiesta También muchísimas gracias ¿Qué hacemos? ¿Una más? Sí ¿Dos? Una más ¿Tres? ¿Cuatro, cinco, las que quieran? Bueno, pero vamos a hacer una porque tenemos poco tiempo, ¿sí? ¿Me ayudan? Sí Dice Y las palmas Y las palmas Y las palmas, las palmas, las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Cucha! ¡Qué tú! ¡Qué tú! ¡Den los cinco, den los cinco! ¡Den los cinco! ¡Cumbia! ¡Eres bien bonita Pero mentirosa Y engañas a los dos hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Eres bonita ¿Cómo dice? ¡Qué tú! Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa ¡Vaya! Me dices te quiero, te quiero de amor Me dices te amo, te tengo otra pasión Pero no lo dices con mentiras Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Me dices te quiero, te quiero de amor Me dices te amo con otra pasión Pero no lo dices con mentiras Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos ustedes Que gracias a la próxima Ya 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 Me dices te amo, te amo, te amo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Damos la bendiga a todos Gracias Gracias familia Gracias Pabón Gracias 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 ¡Sigueti va, español! Uno de los mejores timbales que tiene Santa Fe, capital, es que fue que él es mi hermano En 1985, la leyenda, el bambi, el monstruo ¡El copo, el copo! ¡Se venace, se venace! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no uso el azul Sí, sí ¿A dónde? Si ven el patrullero, ¿por qué no viene a buscar a nosotros? ¡No! ¡Combi! ¡Nada, nada, nada! La cosa no queda acá, ¿no? Le vamos a presentar al más chico de la banda. ¡Mili! ¡Mili! Él es el hijo de Iván, se llama Giovanni, y va a saludar a todos ustedes. Decide... ¡Una más! ¡Mili! 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 ¡Qué mierda! ¡Mili! Llegame. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes, por favor! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¿Y ahora? ¿En qué quedamos? ¡Buenas noches! ¡Feliz fiesta del Durarros y Pelusas! ¡Oh, pará! ¡Oh, pará! ¡Es mucho! ¡No, re tímido! ¡Décile buenas en matemáticas nomás! ¡Décile buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡Estuvo bien! ¡Buenas noches! ¡Fuerte! ¡Este! ¡Se casaron todo! ¡Nos trataron bien! ¡El que no nos conoce, nos conocía! ¡No, no! ¡Muy ávergüe! ¡No, no, no! ¡Van a llevar presos! ¡Nada! Vamos a salir acá tranquilos! ¡Claro! ¡Fuerte! ¡Fueron el Durazno! ¡Buenas noches! ¡Eso, Tilly! ¡Buenas noches! Bueno, ¡él es mi sobrino! ¡Es el hijo de Iván! ¿Sí? ¡El mejor sobrino que tengo! ¡Tengo uno! Todo lo que sabe tu padre Yo lo enseñé Yo porque yo soy el máster grande Bueno Yo te iba a pasar algo Para que vos después vayas Para que vos vayas a comer la cosa ¿Si? Mira, yo te obligo Y esta en mi época era la fatality No, monstruo, pará, pará La camisa, mono La camisa, mono La camisa, a romper la camisa Buena ¿Me entendés? No la vas a tirar acá porque no te va a salir Yo sé que es difícil Andá practicándola Pero bueno Esta es tu noche Se la presento Giovanni De la percusión De la banda A ver lo que trajo Esa es tuya, sí Esa es tuya, sí ¡Ey! 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 Es el wacha Me quitaban los cabrings Mientras nos fumamos Fin y ley A todo la nota A todo tranquile Fin y creen ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Un durito para ensalada Ah, se me queda bien, por favor. Sí. ¿Pero? Ah. ¿Y tú vas en este lado? ¿Argentino? Bueno, esta es tu noche, ¿sí? Grabate esa, por ti, grabate. ¿Vámonos? Vamos, Léo, ¿no? Ah, está ahí, Léo, vamos. ¡Eso te ligo! ¡Protete! ¡Ale, te ligo! ¡Vamos, te ligo! ¡Voy! 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 ¡Cómo le salió el tío! Mirá. ¡No! No, para, para, para. ¿Estás celoso? No, no, no. No, no. ¿Qué haces, Bobo? Dale lugar al bavo. Andá para allá, ¿no? Andá para allá, vos. ¿Qué te va a copiar? Si no viste que hizo así. Le picaba la espalda y todo. Aparte, vos agarrate ese bajo. ¿Qué, no? ¿Suena ese bajo o no? ¿Qué, no? No, no, no. Mostrame cómo se hace. Mostrame. Se enseña el sabor de frilín. Dale, no, santa el mino rompe pausador. Ah. Dale, no, santa el mino rompe pausador. Dale, no santa el mino rompe pausador. ¡Rompe el hilo con tu tíbalo! ¡Muchísimas gracias, gente! Así se despide, así se despide toda la banda. La campana, la campana, la campana, la campana. Enterrálo porque ya te has muerto, perro. ¡Muchísimas gracias, gente! ¡Cierre hasta la próxima! ¡Chau, chau! ¡Los Van Pan! ¡Fiesta Provincial de Durano! ¡Evento para disfrutar! No, pero con esa camisa no es mejor que la mía. ¡Hola, demonio! ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué camiseta pegaste? ¿Qué tienen que hacer ahora? Acá vamos a Rosario y de Rosario terminamos a ver eso. ¡Arriba! 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 ¿Tenés novio? ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Woo! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!